Entonces, básicamente lo que yo estaba mientras se van conectando es diciendo que cualquier guía de onda se caracteriza por tener una determinada serie de modos. La pregunta es, ¿diseño para una cantidad de modos o dejo una geometría específica y lo que pase por ahí es lo que yo voy a caracterizar? Pues esa pregunta se la estuvieron intentando responder durante mucho tiempo. Y al final tomaron la decisión de establecer unos estándares. Esos estándares se conocen como los WR para las guías de onda rectangulares que son las más usadas. Si fuesen las guías de onda paralelas que en realidad las utilizamos más para algunas tipo parche serían las WR. Bien, no existen, pero es un buen ejercicio para lograr o para intentar entender cómo funcionan estos fenómenos. Bien, creo que estamos casi todos. Voy a compartir mi share web. Bien, y finalizaría la decisión de la siguiente. Entonces, existen unos modos. ¿Listo? Estos modos obedecen a una geometría y a unas frecuencias. Entonces, obedecen a una variación en frecuencia, a una variación en material, ¿cierto? Obedecen a una dimensión D, que sería la separación de las dos placas metálicas. Importantísimo a la hora de diseñar, por ejemplo, una antena parche. ¿Listo? Tendríamos unas ecuaciones, por favor, que les voy a solicitar que ustedes para la siguiente clase me despejen. ¿Cuáles serían esas siguientes ecuaciones? Pues yo ya encontré cuánto era H de Z. Ya encontré cuánto era E de X. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuánto es E de Y? ¿Cuánto es H de X? ¿Cuánto es H de Y? Si yo ya sé que para modos transgresales eléctricos E de Z vale 0. Bien. Por favor, les solicito que me resuelvan este tipo de cosas. Bien. ¿Cómo los van a encontrar? Los van a encontrar diciendo o encontrando en las ecuaciones de Hemholtz. ¿Alguien está intentando ingresar? Un segundo. Al pronto ingresé. Bueno. El E de Y tiene una ecuación de Hemholtz. ¿Listo? ¿Para qué? Para modos transversal eléctricos. La encuentran, derivan, ¿qué derivan? Este que ya lo encontramos y lo encuentran automáticamente. Lo mismo para H de X y lo mismo para H de Y. ¿Qué saben ustedes? Les anticipo inmediatamente que H de Y vale 0. Y ahí partimos. H de Y, perdón, vale 0. No hay variación en la dirección Y. No hay dirección no hay variación en la dirección Z. ¿Vale? Y eso será lo que tendrán que ustedes, por favor, realizar en una hoja. Yo voy a adecuar la tarea. Y toman una foto. Lógicamente yo sé que no van a escanear. Van a utilizar el scan, el scanner, bueno, la aplicación. ¿Listo? Una aplicación que les haga escaneo. Y la van a subir como tarea. ¿Listo? De afianzamiento de conceptos al aula virtual. De aprendizaje. Bien. Tendrán que hacerlo antes de la siguiente clase. Que es el día martes. ¿Claro hasta ahí? Igual este, esto va a quedar guardado. Entonces no se preocupen. Yo ahorita apenas finalice. Voy a intentar descargar uno de los videos y subirlos a YouTube mientras cambio de clase. Pero muchachos, eso es más o menos lo que tenía por mostrarles el día de hoy. Yo de todas maneras, así ustedes hagan esta tarea, yo hago los despejes para los nuevos PM y los correspondientes campos que faltan para la siguiente clase. Así que en nuestra siguiente encuentro, nosotros básicamente lo que nos dedicaríamos es a despejar los modos transversal magnético, a hacer algunas gráficas de lo que nosotros conocemos como el diagrama de Rojin. Y en ocho días vamos a realizar el taller o la práctica que obedece a guías de ondas de placas paralelas en MATLAB. para que le vayan echando un vistazo, ya está disponible en el agua virtual. Solamente es que la revisen y tendrán que ser un aplicativo que les dispare exactamente esos modos para que lo podamos entender. Claro, hasta ahí, ¿alguna duda? No, señor. Pues muchas gracias, muchachos. Entonces, que descanse. Es una clase bastante... Gracias. Aquí uno a veces avanza un poco más de lo que podría avanzar en el tablero, así que les sugiero que se tomen el tiempo específico y al iniciar la siguiente clase si tienen alguna duda que una vez salen. Ok. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Gracias, profe. Descansen. Gracias. Muchas gracias. Adiós, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.